Si miramos al cielo veremos, en el mejor de los casos, un par de miles de estrellas. Es lo máximo que podemos observar desde aquí. Pero en nuestra galaxia solamente hay cientos de miles de millones. Y hay aún más galaxias que estrellas en la Vía Láctea. Se hace muy difícil pensar que estamos solos en el universo. Sin embargo, si no es así, ¿por qué no hemos detectado ni la más mínima presencia de vida en el universo?